Suscríbete Hola, 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 muy buenas a todos Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión en un nuevo viaje interurbano En esta ocasión viajaremos en una Neobus Standard Platch Con chasis Mercedes-Benz LO812 Del licitado en la línea 62 Mi Espreso El recorrido que haremos el día de hoy Será desde Las Sigueras, Takaoano Hasta Concepción Centro, más o menos El recorrido sale un valor de 530 pesos y leno Ya sin nada más que decir, vamos al viaje En la mecánica que sigue estando accionando Y ya sin nada más que decir, vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!